Iniciamos con el detalle de nuestra cobertura periodística y es que este día uno de nuestros equipos visitó el reparto Las Margaritas en Sollapango, uno de los lugares que han sido intervenidos por elementos de seguridad desde hace ya más de dos meses. Desde antes que los estudiantes entren a sus clases en el centro escolar Las Margaritas en Sollapango, Roxana Rivas tiene lista su venta y se mantiene hasta las 5.30 de la tarde, hora, a la que muchos ya se retiran para sus casas. ¿Y una de niños? Vaya mamacito, ya es la de. De Pikachu. La de noticias. Vaya mamacito. ¿Y la otra? Yo de una vez que no encontraba trabajo en las casas, decidí con mi hermana a venirlos a poner aquí en un puestecito y ya de ahí fue creciendo mi venta. Sostienen que en los últimos dos meses la situación ha mejorado en la zona con la llegada de militares y policías. Hay más seguridad porque así nosotros nos sentimos más cómodos y no andamos con temor de algo, con los policías, todo. Esta opinión también la comparten otros habitantes de Sollapango y esperan que la presencia de los elementos de seguridad incrementen para evitar que criminales vuelvan a la zona. Sí, está tranquilo, está tranquilo porque ya uno ya sale con mayor seguridad, porque ya no se ve aquel que amenaza. Un poco conflictiva realmente, porque sí, la verdad no se sentía un seguro, verdad, sí se miraba bastante. Igual la misma violencia que el país ha sufrido con la de las pandillas, pero ahora ya no. La seguridad está excelente, por supuesto, es más seguro para los pequeños. ¿Deberían continuar esas medidas? Sí, que quede, que quede, esa medida que quede de por vida, verdad. Se siente más seguro, pero si se pudiera aumentar el número de militares sería mejor también. Sí, sí vienen, pero uno, dos o tres a la salida, como a las doce del mediodía, pero es raro que se vean, casi no se ven acá en la institución, verdad. ¿Debería haber más presencia? Sí, puede ser que sí, porque quizás no están los muchachos, pero sí hay muchas personas que con tanta maldad pueden robarse a algún niño o algo, verdad. Más que todos los pequeños que solo salen. A finales del año pasado se instaló un cerco de seguridad en el municipio con 8.500 militares y 1.500 policías para combatir a los pandilleros. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.